La Familia Musical de aquí en San Francisco Vamos a correr lo que hacen en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto Algo que es lo que vamos a poner aquí Acerrado La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical De San Pedro Mira, quiero hablar de un tema bien interesante Quiero debatirlo con ustedes De algo que está pasando en este país Y la población vaga de este país Recuerda suscribirse Activar la campanita y darle me gusta Es importante que comenten En este tipo de podcast Y de contenido y análisis Para nosotros saber que usted está pendiente A nuestro contenido Y que tiene que Y que tiene que Tiene que estar pendiente ¿Eh? ¿Qué? ¿Y dónde es que no está? Líder, líder, estamos en vivo Espérese Estamos en vivo Hola Hola ¿Todo bien? Excelente Hemos visto en las redes Que me la han acabado Porque usted está Pasada Claro que sí Lo mejor del ser humano Es asumir con carácter Lo que ha hecho Quizás en su pasado Teniendo en cuenta Que si hay temas Ahí que han tocado Que son temas Que yo considero Que no No deberían tocarse Está de más Quizás buscar su sonido Por eso ¿Por qué usted considera Que no deberían De tocarse? Hay cosas de lo que dicen Que es falso Entonces No se ve bien Que estén inventándose cosas Porque para nadie Es un secreto Que yo sí participo De muchos en vivo Con muchos artistas No solamente con sujetos Ok, ok ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas Que usted entiende Que son falsas? Que usted entiende Que se pasaron ahí Muchísimas Dígame una Dígame una En realidad Como le decía a Nelsi Yo no manejo Yo en realidad No manejo las redes mías Yo tengo un equipo De trabajo De las redes sociales Que manejan Toda esa área Y yo me vengo A enterar de esa página No hace nada O sea Cuando yo llamé a Nelsi Que fue en realidad La secretaria Mía que le escribió Que yo no sabía Le dije Mira comunícate conmigo Este número En realidad yo ni sabía Cuando el manejador mío Me escribe Me dice Mira Estás recibiendo unos ataques Trato de mantener La distancia En realidad Con todo ese asunto Y Y tómalo Con calma Yo le dije En realidad Siempre ha estado bien Y no me va a afectar Recibir este tipo de ataques Porque antes de yo aspirar Yo estuve reunida Con dos de mis asesores Y le planteé esa historia Que realmente es la realidad Y quizás muchas mujeres Hoy en día No aspiran A puestos políticos Porque quizás Tienden a ser rechazadas Y ser juzgadas Y señaladas Normal Pero si estoy preparada Para esos ataques Y Hay que asumirlo Yo creo que yo voy a hacer Como Como dicen Yo creo que yo voy a hacer El antes y el después En En esta nueva aspiración política Una de las más jóvenes Aspirando En la política De la República Dominicana Y me siento bien Me siento feliz Que una cosa La gente La gente Ha opinado mucho Luego de que La página de chisme Empezó a darle Y mucha gente Cuestiona La manera En la cual Usted se inscribió Al partido Y decidió aspirar Porque mucha gente dice Pero venga acá Y ahí no depuran la gente O que es lo que Que usted tiene Para decirle A ese tipo de gente Que no entiende Que quizás Usted tiene una cédula Y tiene la oportunidad De ser alguien Dentro de un partido político Y que usted tiene Usted puede hacer algo Y que tiene Como que se dice Esta palabra O sea Tiene la oportunidad Puede hacerlo Bueno Realmente Como vuelvo a ir Te reitero Ajá El partido Tiene estatutos Reglamentos Que si Hay que respetarlo Para nadie Es un secreto Todo el mundo Va a ser depurado Ajá Pero la vida privada Nunca se va a ver Involucrada En estos términos políticos Porque Dentro de la política Quizás Para San Francisco Y quizás República Dominicana Sea grande Que una chica Joven Quizás haya tenido un pasado Simplemente por ser bailarina Como hay puestos Actuales De candidatas Que son actualmente Diputadas Y han sido bailarines ¿Qué? ¿Cómo así? Ahora nos desayunamos O sea Hay La vida privada O sea Usted Usted entiende Que hay chicas Que hoy en día Están haciendo algo Por este país En un puesto político Que anteriormente Usted entiende también Que usted la conoce De ahí De que fueron Fueron Chicas de la vida alegre ¿Verdad? El triple Muchas Muchas Claro que sí Ok En los diferentes partidos Que hoy en día Están gobernando O sea En el partido Están gobernando Y así Bueno Hay que investigar Esos temas Más a profundidad Porque tú sabes Que no me veo No me visualizo Manejando esos temas Usted entiende Si te digo Que sí Porque Realmente somos chicas Y al final Todo el mundo Tiene una historia Quizás las personas Que me juzgan No se identifican O tienen miedo De una aspiración Política Por ser señalada Eso es normal Eso se vive Por eso vengo A cambiar eso Mucha gente Se siente identificada Conmigo por eso De venir Desde cero En realidad Yo nunca fui Velerina de stripper Como se dice Nunca bailado stripper Ok Esa es una de las cosas Que tengo a defenderme Porque realmente Nunca sido Nunca fui Nunca fui Te veo videos musicales Que ahí está blanco El El que grabó Con Ridel Escrito fue blanco Ridel Tú conoces Yo he participado De videos Escrito fue blanco Yo he participado De stripper Ok Ok O sea que Que hay muchas acusaciones Que no son Que no son En su mayoría No son Ok Ok Usted está Usted sí reconoce Que en su pasado Usted era un poquito Explícita En las redes En las redes Y hacía diferentes cosas Que está en su ámbito En su cosa Que suena el mal Pero en su vida ¿Me entiendes? Pero que son cosas del pasado Hay que asumir Hay que asumir Con cordura Como dicen La realidad De que si realmente Yo he participado De en vivo Ya Vuelve a reitero Claro que si He participado De videos musicales Videos en vivo Que todo el mundo Está ahí Lo sabe Como dijo El de la página De chismes Que no soy yo Que usted también Que usted estaba pensando Como que era yo También me dijeron No Yo nunca dije Que fuiste tú Simplemente me enviaron El cálculo Que yo le mandé A una persona Le dije Que álcate chico Que trabaja con fulano Que es del partido Y se ve feo Porque Al final Tú sabes Más que nadie Que todo el que está ahí En tu posición No es perfecto Para discriminar Y hablar De personas Pero usted vio Lo que yo puse En el título Entonces sería un dios Usted vio Pero usted vio Lo que yo puse En el título Lo que yo puse Que opinan de esto O sea Normal Como algo Que se publicó Que está público Y yo lo compartí Para ver Es verdad o es mentira Lo que dicen Esta gente De esta chica Usted no leyó bien El título O sea Que Me entiende No Simplemente vi El comentario Que hiciste En la página De chismes Ok Ok Y me preguntaron Entonces Que usted piensa Que usted piensa De esa página De esa página De chismes Que le ha dado Para usted Y no la ha soltado Bueno Ese entretenimiento Eso significa Que cuando una página No se suelta Es porque tú Estás dando los números Y los números Están ahí Yo he visto Todos los Los videos Que realmente La he hecho Con gente Es diferente Y los números No le dan Si tú te pones A ver Un rift Que ellos hicieron Conmigo Llega a 2200 Y veo otro rift Que yo han hecho Y no paso De mil y pico Significa que yo estoy Dando los números Y eso para mí Le ha sumado Te entiende Que le ha sumado Le ha sumado Exacto Me ha sumado Bastante Y eso me pone a mí En la palestra Como dicen De que el que no me conocía Ya sabe quién soy Cierto Sea por bien O por mal Ahora bien El que me conoce Y se sienta conmigo Dice no Pero esa no es La persona De quien habla La página Y realmente Porque es que Como vuelvo Y te repito Yo nací en la política Yo no salí ahorita Ahí están las fotos Ok Están los videos Yo vengo Desde la línea De hipólito Ok Haciendo política De ese ámbito Que yo era menor de edad Y no votaba ¿Entiendes? Entonces quizá dicen Mira está pirando Hay políticos Lo que se están He curado Tú entiendes Que se están Curando contigo Se están Curando contigo Por tu Por tu aspirada Un cargo importante Yo me siento Feliz y orgullosa De establecer personas Que me han tomado en cuenta Y le ha dolido mucho A mis aspiraciones Eso es muy bueno Finalmente Ante todos los ciudadanos De mi municipio De San Francisco De Macorí Que es de cabecera El municipio San Francisco Sí Bueno es un lugar Donde nací Crecí Donde nació mi familia Sí Ustedes saben Ahí crecí con mis sueños Y meta Y vamos a ponerlo En función Con mi esfuerzo Y trabajo Respecto a mis compañeros ¿Qué te digo? Como dijo Alufoque Sí Vuelvo y se los repito Al público Sí Es tiempo de juventud Ok Es tiempo de juventud Es tiempo de cambios Es tiempo de que Si tú pasaste cuatro años Y no hiciste nada Es tiempo de que Tú se da la silla Porque realmente Necesitamos trabajar Necesitamos hacer Levantamientos De los barrios Municipios Necesitamos Trabajar Y qué más Que la juventud Acompañado Sí De personas Que tienen ya Y han pasado Por esa silla Ok Que se agreguen Porque tienen más Conocimiento Que nosotros mismos Y teniendo en cuenta Que hay mucha De la juventud Que no está capacitada Para optar por puesto Pero es que Nadie nació Sabiendo Obviamente Nadie nació Con una experiencia De decir Bueno Yo soy todóloga Yo soy creadora De tal cosa No No Eso no es así Entonces Si usted nació Para ser presidente Aspira presidente Y ser presidente ¿Cierto? Claro Es un camino Político Y eso es así Claro Claro Tú naciste Haciendo comunicador Tú no naciste Haciendo comunicador No No Una última pregunta Ya Para dejarlo con su amigo Que no sabía Que eran tan amigos El señor Anelcy O usted lo conoce O usted lo conoce Como Anelcy Anelcy Como Anelcy ¿Por qué usted Cuando yo le invité Al programa Para que usted Se defendiera Y viniera A hablar un poquito De eso que usted Me está hablando Hoy en día Usted se negó Que llenó de odio Conmigo Entendió En realidad Nunca Porque yo no soy De ese tipo De personas Que se niegan A entrevistas Y ese tipo de cosas Sino que tú sabes Que yo debo Manejarme En el sentido Vuelve y te repito Yo no sé Que manejo Las páginas Mías Actuales Y debo Debo manejarme Con mis asesores Realmente Yo no me pertenezco Hay que manejar Las cosas Y era un momento Que la cosa Estaba caliente Que la gente Solamente se enfocaba Y que por qué Y se preguntaba Y que no Este es el momento Como vuelvo y te repito Ya es el momento Todo está calmado Podemos sentarnos Podemos hablar Usted va Entonces piensa Cruzar por aquí A visitarnos Claro que sí En su respectivo momento Ok Vamos Vamos a cuadrar Eso entonces Compañera Entonces Gracias Gracias Por Hablo un poquito Con nosotros Intervenirnos Y explicar un poquito Su parecer Sobre estos ataques Que algunos Algunas páginas De internet Tienen Contra usted Y su candidatura A la regi ¿Cómo es? Regi Ok Exacto De corazón Mi amor Lo felicito A todos Por tenerme Siempre pendiente Desde aquí Desde Santo Domingo Donde me estoy preparando Y proyectando Ok Un beso Y sigan trabajando Y sigan dándome menciones Y sonidos Porque es la era Del marketing Recuerden que realmente Esta era ha llegado Y es Donde hay marketing Está todo Ok Créeme Donde hay marketing Sonido Sea bueno o malo Ok Pues no se me ponga brava Si yo pongo algo De usted En mi Instagram En modo de preguntar Y de chelcha Sin ofender ni nada Ok Siempre y cuando Las cosas se manejen Y sean correctas Excelente Ok Pues le esperamos No hay problema Porque a veces Hay veces que hay contenido Como muchos Pagineros Que le encanta Poner títulos Y su título De cosas Que no son coherentes Con el tema Entonces cuando la gente Está ahí Y está esperando La respuesta Dice No pero esto No es lo que El tema Concordado Ok ¿Me entiendes? Si si Bueno Pero si Está claro De que yo No he sido Modelo stripper Está claro De que yo No he participado En ningunos eventos De los que me involucran Está más que claro De que si En un tiempo Desde los likes De Don Miguelo Que fue mi primer en vivo Ok Yo participé Como cualquiera De mis colegas Que tengo Amigas Que hemos trabajado Para nadie Es un secreto Pero tomando en cuenta Que así mismo Como sacan esas cosas Negativas de mi ¿Por qué no sacan Lo positivo? Ok En ese tiempo Que pasó Esos en vivo Y esos likes Para nadie Es un secreto Que yo preparé Más de Cientos y cientos De cajas de comida Para diferentes barrios Que ahí están Que no me dejan mentir Entonces ¿Por qué quieren sacar Lo negativo Cuando yo participo En un en vivo Con sujeto Que es mi amigo Y quizá me vinculan De otra cosa con él Pero resalten Las cosas positivas Bueno Oiga lo que vamos a hacer Vamos a dejar Ese tipo de conversación Para que usted Se siga desahogando Cuando usted venga aquí A la cabina ¿De acuerdo? Excelente Ok Ya usted sabe Un placer Y seguimos hablando Malpaso Lo dejo con su amigo Anelcy Tenga ahí Bueno señores Escucharon Escucharon La más esperada Que la gente Quiere escuchar En las redes Ella quiere desahogarse Se desahogó Un poquito ahí La compañera ¿Cómo que ella es ella? ¿Cómo que es? Janery Janery Espejo Que mucha gente La conoce aquí En San Francisco Sabe un poquito De su pasado Ella dice Que muchas De las cosas Que se la acusan Es mentira Ella Verdad Me imagino Tiene la prueba De todo eso Pronto la vamos Esperéntense por aquí Para que ella Verdad Pero Ya Vi la llamada Telefónica Un saludo Alejandro 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 Valentito Ella en su tiempo Ella venía a hablar Pero por lo menos Pudieron escuchar A la muchacha Hablando A la compañera Que mucha gente La que la quería La que quería Quería escuchar Que ella piensa De esos ataques Verdad Ya le escucharon Ya le escuchaba Ella se siente Ella se siente La que la tiene pendiente Bueno Es que realmente El 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 que está En este En este medio De la farándula Si tiene Mucha exposición En un sitio Y usted está Viendo que una página Está hablando Se está curando Con usted Pero le está Dando exposición ¿Algo? Es lo que hablamos Con Jailo Flow Que estaba aquí Jailo Flow Que vino a hacer Jailo Flow A curarse ¿Entiende? La gente está Hablando de él Déjame irme a curar Vamos a hacer eso ¿Me entiende? Y eso es Ya la compañera Ya lo mismo Que lo está cogiendo En modo de chelcha Y de exposición En las redes sociales Para que la gente Le llegue Le llegue a su candidatura Porque yo te voy a decir La verdad líder Antes de las páginas De Chimes Subila Atención Chimes FM Te tenemos ubicado ya Te tenemos ubicado Vamos a presentar Vamos a presentar Vamos a presentar No, no Ese tipo Trabaja con la NASA De hoyo curado Antes de SFM Chimes Subila Nadie sabía Que esa tipo Yo mismo no sabía Que esa tipo Estaba aspirando Ni usted mismo Que amiga Que amiga de usted No, yo no sabía ¿Me entiende? Entonces luego Luego de que La plataforma Empezó a subirla No enteramos Entonces ¿Qué pasó ahí? Un marketing gratis ¿Entiende? Ella se molestó Ella quizás Se molestó conmigo Entendió que yo Como comunicador Y o sea Comentarita Porque tampoco soy Digo como Ahorita dice ¿Y cuándo tú te hablaste De comunicación? Yo como comentarista urbano Y de la farándula Y ese tipo de cosas Vamos a ese influencio De las redes Comenté Puse algo Que le pido excusas Realmente me dejé llevar De la chelcha Y le puse algo Que decía que no iba Yo borré los comentarios En mi Instagram Yo posteé la foto Y lo que puse fue Que ustedes opinan Sobre eso Pero realmente Le pedimos excusas De aquí Y le esperamos pronto Así que ya ustedes saben Mi gente Es un bobo Yo te soy sincero A mí me están esperando Para ver mis romitos Por ahí Bueno Ahí está señores Con la intervención De Yaneiri Espejo Ahí hoy Aquí en nuestro programa Así que ya ustedes saben Este es el show De la familia TV Ahí está Diana El líder de Mitranel Si soy Yamaha Estamos aquí señores Código TV De la familia TV De la familia musical Vamos allá ¡Poo! ¡No! ¡Qué onda! ¿Qué onda del m ülkey? A Th你好 Ya tuve a llena De la familia musical Un saludo para la familia musical La gente fuerte de la familia musical La gente que controla Un saludo para la familia musical La gente mía de San Pedro La familia musical musical En San Pedro La familia musical La familia musical Un abrazo a la familia musical Un saludo para la familia musical Un saludo para la familia musical